Se aprobó en segunda lectura en la Cámara de Diputados el proyecto de tasa cero, arancel cero, para una cantidad de 67 productos. Estuvo en el programa ayer acá Osmar Benítez, que es el presidente de la Junta Agroempresarial, y planteaba así de soslayo, sin entrar en profundidad, que el asunto de ese proyecto se había convertido en una cuestión política, y que en medio de esa cuestión política estaban atrapados los productores. Y luego me puse a ver, ¿verdad? Y ciertamente aquí se está tratando de un pulso. Ayer hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, que tuvo a bien llamarnos inmediatamente, terminó la entrevista para decirnos que no era que se había acogido como una sugerencia lo que había planteado la Junta Agroempresarial, en el sentido de que al momento de disponer importación se convocaran a los sectores involucrados, a los productores, que si habrá importación de pollo se convoque a los polleros para discutir el tema, antes de la autorización de importación. Me decía Alfredo Pacheco que eso no solamente fue una sugerencia, sino que eso se acogió como un compromiso, y se aprobó ayer, en la segunda lectura, se aprobó con esa parte que le preocupaba a la Junta Agroempresarial en representación de los productores adícolos. Omar lo dijo. Omar lo dijo. Dijo que se había sugerido. Él lo dijo después que se acogió, pero lo que pasa es que se quedó como medio nuestro hablando. Él dijo, y pégale la noticia que da de que se acogió. Lo que pasa es que no, me dijo... No lo desarrolló. No lo desarrolló, se quedó ahí como... Eso fue un acuerdo, fue un acuerdo, fue un compromiso. Y el compromiso se honró. Ayer se aprobó, en segunda lectura, con esa parte. Veremos que va al Senado de la República, como yo decía ahorita, y no habrá dificultades mayores. Y se habrá consumado con eso el interés del gobierno y el interés del presidente, porque cuando desde la Cámara de Diputados se plantea que ya se llegó a un acuerdo con los sectores que objetaban la aprobación del proyecto, cuando se dijo que ya se había reunido con la representación de la Junta Agroempresarial, cuando se dijo que ya había un acuerdo con la Asociación de Industria de la República Dominicana, que en principio se oponía. Entonces la oposición en la Cámara de Diputados, básicamente partido de la Liberación Dominicana, partido Fuerza del Pueblo, dice, ah, pero eso es acuerdo con ellos, pero nosotros somos oposición y no estamos de acuerdo con eso. Entonces, era así como se estaba traduciendo el asunto. Era un asunto de forcejeo entre una iniciativa del gobierno y una iniciativa que la oposición, con razón o sin ella, la quería bloquear. Cuando pase al Senado, que ahí habrá dificultad ninguna por el control que tiene en el Senado de la República el partido oficial, pero con ello se habrá consumado el hecho de que el presidente finalmente se impuso y no permitió que una iniciativa suya se la turbaran en el camino. Bueno, yo sigo sin entender para qué. Creo que el espíritu que entiendo de la Junta de la Asociación de Industria es de aceptación más que de conformidad. No, pero lo que tú lo entiendes es que Omar lo dijo ayer, es que con el gobierno no se pelea. Eso, tiene la pistola en la cabeza, bueno, mira, si va del tiro, por lo menos no me lo vea aquí, bájame el hombro, coge su tiro aquí en vez de cogerlo en la cabeza. Omar fue, y lo dijo ayer allá en... Gráfico. No, pero tú incluso lo ves en los gestos, tú las fotos que ves, por ejemplo, en la reunión que hubo antes de ayer entre el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Industria, que no lo mencioné ayer, que estaba presente. Y hubo un papel importante y todo eso no. Fundamental, fue que armó eso. Y el presidente de la Asociación de Industria, Juan Celso Marrancini, usted ve el rostro de Juan Celso y no de reír, no está riendo, no está riendo, o sea, y están aceptando eso, porque no hay de otra. Pero no hay conformidad a los actores productivos con ese proyecto. Yo sigo creyendo firmemente que el gobierno no tiene necesidad de eso. Por esa vía, por lo menos, vía congresional. No tiene necesidad de aprobar ese proyecto de ley, no lo tiene, para hacer lo que ellos quieren hacer. No tiene necesidad. Mira, ayer se reveló que había un, que hay pollo entrando al país, ya, por ejemplo. Sí, brasileño. Pollo brasileño. En través de una petición que le hiciera el ministro de Agricultura, el director de la aduana. Y aquí yo compro pollo brasileño. En el supermercado hay. Que lo que se están entregando los jueves en la venta de la canasta son brasileños. Son brasileños. Entonces, ayer, y yo explico. ¿Y cuándo entraron en esos pollo? La carta de la solicitud del ministro de Agricultura al director general de aduanas es de agosto del año pasado, justificando la situación de la fiebre porcina africana que estaba presente en el país en ese momento con mucha preocupación para los productores. Y entendiendo que una dificultad en la producción de carne de cerdo podía impactar la demanda en la producción de pollo y con ello el precio, si no había suministro suficiente, entonces se decidió importar pollo bajo esa premisa. Pero desde entonces se está imponiendo pollo. Pero yo no quiero entrar ni siquiera en discutir si eso es bueno o malo, si está bajando, si eso es legal o ilegal. No es eso. Yo creo que eso es legal lo que hicieron. Pero además, es una muestra de que el gobierno tiene mecanismos administrativos para, si se produjera en un momento determinado, la necesidad de intervenir un mercado que ha resultado desabastecido, que está siendo víctima de fenómenos especulativos o que está muy impactado por factores externos que se pueden mitigar con medidas como esta, de reducción arancelaria o lo que fuera, se puede hacer vía administrativa, puntualmente. Una ley, de estas leyes transitorias nuestras que son permanentes regularmente, puede traer problemas de otra naturaleza porque se dice, se llamará a los productores. Está bien, pero seguirá siendo discreción de una comisión. ¿Hasta qué punto pueden darse situaciones allí que beneficien gente que quiera inundar el mercado con algunos productos? Yo mencionaba aquí el tema del pollo. Insisto con el pollo, que el sector, ayer lo reveló Omar Benítez, con mucho más conocimiento que yo de eso, es el más vulnerable. Es el más vulnerable. Que todo lo que está en esa lista, 65 productos, el sector avíscola es el más vulnerable. Incluso Omar explicaba lo que es Brasil como productor de pollo. ¿Y cómo puede colocar la carne de pollo aquí a 50 pesos la libra cuando lo mismo está a 80? Y conozco información de que al gobierno le preocupa el tema del pollo, el precio del pollo, no producción de pollo. El precio. El precio. La producción está buena aquí. La producción está bien. Es el precio que ha aumentado y a pesar de que se han dispuesto mecanismos para abaratar de alguna forma o mitigar los efectos de la salsa de los precios internacionales de los insumos del pollo, porque aquí los pollos se ensamblan, los pollos se meten en un cajón. En 43 días. Son cuatro meses. A comer el día entero, lo que se engorde, eso se ensambla. Todos los elementos de ensamblaje han carecido. De la energía eléctrica del bombillo que le ponen arriba el día entero, hasta el alimento que se come. Y se ha buscado mecanismos, pero no se ha logrado. Sigue estando el pollo, ha aumentado el precio casi un 100%, o no casi, un 100%. Y al gobierno le preocupa. Pero la solución para eso no puede ser poner en riesgo la industria nacional. Porque eso que decía Omar ayer, lo seo gráficamente como un chiste, evidentemente una hiperbolización de la situación. Porque él decía que en el ICI al medio usted se monta sobre una granja y va brincando a Tamuca, una sobre otra. Es porque en el ICI central ahí se produce todo el pollo de este país. Sí, sí, sí. Y ahí hay decenas, si no cientos de miles de personas que viven directa o indirectamente de esa industria. Entonces, para mitigar los efectos de un alza de los precios, que es coyuntural, vamos a afectar de manera estructural la economía dominicana. Eso es lo que yo digo que tenemos que tener cuidado. Que hay que tener cuidado con eso. Y yo creo que ese proyecto de ley, quienes le han enfocado eso al presidente, como la solución, creo que lo han desorientado. Esa no es la solución. Y yo quiero seguir creyendo, quiero seguir creyendo que el enfoque es solución. Que ahí no interesa ese negocio con nadie. ¿Hay gente que quiere hacer negocio? Bueno, tal vez. Hay gente que dice que está haciendo negocio ya. O sea, posiblemente. Pero yo quiero seguir creyendo que la intención del gobierno es sana en el sentido de que están preocupados por los precios de los alimentos. Pero creo que el enfoque, insisto, lo siguen y concluyen, es el equivocado. Y vuelvo y le hago una advertencia, una observación al amigo presidente Luis Abinader. Ese camino tiene un costo político que es innecesario que usted lo pague. Innecesario, reitero. Y es riesgoso. De que tiene un costo político al mayor grado. Porque esto tiene los componentes todos del interés nacional. Aquí hay tres o cuatro productos, como en todos los países, donde el consumo diario, la idiosincrasia de ese país, de cada país, hace que esos sean productos intocables. Por eso hay leyes específicas que protegen esos productos. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo citamos temprano, por eso la pertinencia del Banco de Reserva, que ayer dispuso de 10 mil millones, que es tradicional, para la pignoración de arroz. Fíjense que el arroz no pasa nada. Es una garantía. Pero ahí está el pollo. Entonces, esta frontera que yo veo que se está manejando, eso tiene que ver con el tema de las importaciones. Fíjense que yo por debajo pregunté cuando llegaron esos pollos. Porque estamos hablando de una autorización de una ley y si ya están llegando los pollos, vienen en el camino, si ya están en Jaina o vienen en el medio del mar, eso tendría que darse una serie de explicaciones, al menos que como muy bien explicó ayer Osmar Benítez, aquí también hay otra frontera, el tope de lo que se pudiera permitir. Porque si eso está abierto, usted puede traer y congelarlo y eso se guarda ahí y puede ser motivo de especulación, además de lo que eso generaría. De manera que creo que el gobierno debe tener ojo a visor para evitar un conflicto mayor y que tendría repercusiones futuras. Y lo que quería agregar era que este proyecto creó otra disyuntiva que es propia en el Congreso y fue sobre la categorización de la ley porque Pacheco tomó un turno para aclarar, y esto es clave para la aprobación de ayer, que cuando la comisión se refirió lo colocó como una ley orgánica, pero en realidad es una ley ordinaria y eso tiene una gran diferencia en el Congreso, porque si es orgánica va a requerir una cantidad de las dos terceras partes. Al ser ordinaria, eso requiere la mayoría presente, que fue lo que ocurrió ayer. Eso bastó para que Rubén Valdonado reuniera a su tropa y protestara enérgicamente sobre esta decisión que se había tomado porque hubo un cambio, pero Alfredo Pacheco tuvo a bien explicar lo que había ocurrido, eso tiene una modificación provisionalmente de las tasas de bienes y por tanto era una ley ordinaria. Eso fue un debate interesante ayer, pero al final se acogió como ley ordinaria esta que estamos comentando. Yo no sé si es ordinaria, yo no estoy muy convencido de eso, eso afecta al estatuto económico. Eso, yo creo que los argumentos, a mí me convencen más los argumentos de que no dicen eso, que es orgánica. Yo lo he escuchado a los dos. Pacheco tiene la teoría de Luis Inga, ayer me lo explicaba por teléfono, pero Omar Fernández, quien habló en nombre de Fuerzas del Pueblo y ahora Rubén Maldonado, ambos diputados, Omar es el hijo del expresidente Leónel Fernández, sostienen el criterio de que es una ley. Y Rubén dice en calidad de vocero, que es el vocero. Exactamente. A mí me convence el argumento de que es orgánica, por las explicaciones, pero de aquí a que el TSE conozca eso, pasaron los seis meses de la ley.